Para mí es un honor participar en esta felicitación a Nelson Mandela por su 90 cumpleaños en nombre mío y en nombre del deporte español porque pienso que Nelson Mandela simboliza los valores del deporte una persona que ha trabajado, ha luchado de manera infatigable con autoexigencia, que ha sabido superar las dificultades con un objetivo hacer una sociedad más justa, hacer una sociedad más igual y por ello mi felicitación y mi deseo de que los ciudadanos del mundo se unan a esta campaña de felicitación de esta magnífica persona, de esta gran persona que es ya un referente mundial y que él y su obra perdurarán con seguridad en el tiempo.